En relación con las declaraciones de ayer del Vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, sobre la Jurisdicción Especial de Paz, quiero destacar que fue un pronunciamiento muy claro y que refleja la opinión razonada de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La declaración del señor Stewart ni menciona en ningún momento el trámite de la ley estatutaria, ni mucho menos le pide al Presidente que la sancione. Simplemente se limita a poner de manifiesto la importancia de que la JEP tenga un marco legal definido. Algo que nadie ha mencionado es que la declaración registra que el Fiscal General de la Nación ha planteado unas preocupaciones específicas. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ni comparte ni rechaza esas preocupaciones. No se pronuncia a favor ni en contra. Simplemente registra que existen y dice que desearían que la Fiscalía General y la JEP puedan trabajar juntas. Ese es el contexto en el que se habla de la conveniencia de tener un marco legal definido para la JEP. Yo estoy convencido de que con esas declaraciones la CPI no busca interferir en procesos legislativos internos ni pronunciarse sobre las actuaciones de los órganos nacionales en esos contextos. Esa no es la misión de la CPI, que es un organismo muy serio y responsable. Si uno lee atentamente la declaración de ayer, se da cuenta de que es muy cuidadosa en evitar dar esa impresión, lo cual es consonante con todas las actuaciones de la CPI frente a la situación en Colombia. Muchas gracias.